Un, dos, tres, va. Hay un pájaro en la frontera. Juega con su límite, está a punto de probar su entrega. Un águila se acerca y le habla del mar. Y ahora ya sueña con irlo a buscar. El universo sonrió, pues al fin lo dormido adentro se activó. De pronto se levantaba, amanecía hasta imaginándose su color. Los días pasaban y cedían. El mensaje ya había tocado la puerta. Pero el tiempo es sabio, espera y respeta. Su corazón latía distinto y ella lo sentía. Era tan increíble y tan real que reconocía la belleza y la grandeza de la oportunidad. Y al mismo tiempo veía cómo sus miedos disfrazados se ponían al frente y no la dejaban volar. Nuestros pájaros, sus peros y su libertad de andar. Pregunta, pide, prueba por fuera a buscar. Entiende que realmente nada le retiene por tener su hogar. Pues sabe que siempre en ella lo sabe llevar. Es ella con ella y cuánto pierde por miedo a perder. Entre el silencio puede escuchar cómo aquella águila sigue planeando hacia el mar. Y el camino la vino a buscar, cerró los ojos y abrió sus alas. Se encontró en Dios y a su presencia le cantó hoy. ¡Suscríbete! 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 Enseñame Son vientos nuevos Allá voy a volar Allá, allá voy a volar Allá, allá voy a volar